buenos días mis chismetokers todavía tengo cara de dormida nomás si no tengo todavía las marcas de la almohada imprimida pero pues ya amaneció y hay que irnos a mendota me gusta viajar y más cuando es con mi esposo que me lleva con él a sus trabajos pero la friega es levantarse temprano y creo que este va a ser de ida y vuelta y vamos a tener que regresar y quedarnos otra vez allí una semana hoy no y la verdad es que si es cansado si me da flojera y le tengo la nariz hinchada todavía bueno por si está chata y luego ahorita la tengo hinchada pero hoy no 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 pero bueno también el que dicen que el que el que como dicen estoy todavía dormida yo creo que el que se despierta temprano el que madruga dios lo ayuda ándale el que madruga dios lo ayuda estamos poniendo gas bueno está poniendo gas mi esposo este les quiero traer un chisme es de jose torres no sé si han visto bueno porque ya ven que yo tengo mis redes sociales en aquí en tiktok en instagram en youtube y en en pues en todas las en todas las plataformas pero donde les pongo más es aquí tiktok y youtube y pero en tiktok es un poquito diferente porque allá puedes poner vídeos completos de otras personas y no hay problema con el copyright porque tiktok este tiene derecho a copyright de de muchas cosas es lo bueno de tiktok entonces no te multa no te castiga no te quitan el vídeo ni nada de eso por eso muchas veces nomás pongo vídeos hablando o enseño duets conmigo a un lado del vídeo porque facebook no le gusta este que pongas vídeos de otras personas y entiendo pero bueno este hace unos días había un vídeo allí en tiktok donde estaba este la asociación de los promotores de ahí de las vegas y hablando sobre que ya estaban y estaban hablando cantantes hablando sobre que ya estaban hartos de que jose torres se hiciera plagio con sus casi canciones y que también no lo querían dentro de la asociación que porque era una persona muy problemática y pues él yo he visto a jose seguir a jose torres y siempre es polémica y hay mucha gente que lo quiere y mucha gente que lo odia y hay mucha gente que nomás le quiere hacer daño por hacerle daño y eso tampoco está bien me entienden deberían alegrarse que le esté yendo bien y se ve que le está yendo bien ya se compró su segunda casa que por cierto muy bonita su segunda casa la primera no me gustó a mí no me gustan ese tipo de casas pero la segunda me encantó porque es un rancho en la casa rústica pero bueno anyways entonces pero si es cierto lo que dicen también muchos de estos cantantes y prometores porque si es problemático jose dice que no es problemático pero si 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 he visto que donde quiera que va causa algún tipo de polémica y este sería como negarlo como decir no sé que él dice que le buscan que porque él este le tienen envidia pero muchas de las veces a lo que yo he visto con sus vídeos es que él causa los problemas este incluso como cuando fue a los promotores y se pelearon ahí con un señor que se que empezó el pleito con su esposa de las del cantante ese y después salió con el señor y creo que se agarraron a golpes luego después este hasta los corrieron del casino luego freddy también cuando estaba con jose igual se metió en problemas entonces como que siempre han tenido problemas con los promotores siempre hay un conflicto con jose ya sea acusaciones ya sea este demandas ya sea algo pero siempre hay algo y la verdad hay un dicho que dicen que no lo voy a decir bien de seguro porque siempre digo todo mal de que cuando hay mucha gente este quejándose de lo mismo y eres una sola persona quejándose de lo mismo que entonces quién tiene la razón me entiendes eso eso quiere decir que de alguna manera pues tal vez si está provocando este conflictos aunque si le dan mucha carrilla incluso como esas dos mujeres la promotores a la la kikis y este que simplemente porque le cae mal le empezaron a hacer la vida difícil y incluso hasta con la otra señora esa fea que y digo fea de personalidad no porque esté fea pero este no que yo me sienta bonita pero fea de personalidad que le quiso hasta inventar cosas y hasta le pagó a gente para hacerle daño a cosas eso es un extremo eso es esa es una fan esa es una fanática o sea que ama a josé torres y le quiere hacer daño eso tampoco está bien pero en lo de los promotores entiendo por qué se están quejando porque incluso hizo lo hace poco con la canción de jenny ribera que hasta su mamá lo notó y don pedro lo notó y se quejaron aunque le cambió mucho un poco el ritmo y la música y todo eso pero si escuchan todas sus canciones de josé torres todos son similares a otras canciones pero aquí es donde también digo bueno él no es el único que está haciendo eso vamos a ser claros porque ahí está chakira que ha hecho dos canciones últimamente que se oyen original pero que ya hay canciones con ese mismo ritmo talía acaba de hacer lo mismo este hizo unas a una canción bélica para no quedarse atrás como chakira que no le queda pero bueno cada quien hay gente que dice que le encanta este y igual se oye plagio porque se oye como cierto ritmo de las mismas canciones de otras canciones de cantantes que cantan música bélica entonces digo pues entonces nomás sería como quererse cargar con con josé torres y no lo estoy defendiendo pero tampoco lo estoy echando porque no sé cómo está la situación y josé torres dice que la razón que no lo quieren los promotores es porque él se promueve solo porque nadie lo promueve si tiene su manager creo pero creo que no lo pero él se promueve solo entonces todo el dinero todo el porcentaje se queda con él y en esa parte tiene razón porque por mucho tiempo esté en en las en el en el medio de los artistas de los cantantes siempre como que los promotores los managers se quedan con la mayoría del del dinero les dan ellos hacen el talento vamos a ver como sergio andrade y gloria trevil él se quedaba con todo el dinero gloria trevil este básicamente era su esclava el de las otras muchachas también y ellas este trabajaban básicamente por fama y muchos promotores este así son hay promotores que han tomado ventaja este con dinero hay promotores que toman a ventaja con canciones otros promotores que toman ventaja este con otras otros tipos de favores me entienden entonces hay mucha corrupción dentro del de la del artista del dentro del de la música dentro del de los actores y todo eso muchísima corrupción mucho abuso y creo que la gente está cambiando su táctica de cómo se vende ahora cuando es artista y ahora lo a lo que voy porque eugenio de veces estaba quejando también no sé si vieron el vídeo que puse anteriormente de que se estaba quejando de que los muchachos querían dinero claro que todos queremos dinero y trabajamos por dinero nadie quiere trabajar gratis y es que antes estaban impuestos estos artistas de que tú te codeas conmigo y ese va a ser tu tu premio y ahora ya no tienes que hacer eso ahora ya puedes venir a las redes sociales y promoverte tú solo y ahora el público es el que decide y es como debería haber sido desde desde un principio pero ustedes qué opinan mis chismetocos